¿Qué es la categoría de Fútbol Profesional? Esta categoría tiene cuatro años de existencia. Se formó pensando en los jóvenes que estaban a un paso de subir al fútbol profesional para continuar con su formación deportiva. En los cuatro años que lleva este torneo, participan equipos de Aguascalientes, de San Luis, de Durango, de Torreón, del estado de Zacatecas, varios municipios. Y bueno, estos cuatro años hemos estado entre los cuatro mejores lugares. En la primera temporada estuvimos en tercer lugar, en la segunda en cuarto lugar. El año pasado fuimos subcampeones y ya para esta temporada que recién concluye fuimos los campeones de la temporada 2018-2019. Pues cómo trabajaban los, lo que ahorita es el profe Lauro, sus trabajos que nos ayudaron mucho y creo que fue un esfuerzo que valió la pena para conseguir este campeonato. Me pareció muy buena, pues los trabajos y algunos de mis compañeros pues me la pasaba bien. Todo fue excelente a mi punto de vista, los trabajos tanto como físicos y de rendimiento. Magnífica, la verdad, siente una gran satisfacción meter el gol en la final. Una gran experiencia con grandes técnicos. En sí, el plantel estaba muy bien. Era un ambiente muy tranquilo. Se disfrutaba estar ahí. Es como inexplicable porque esa satisfacción de quedar campeón es muy genial, la verdad. Y pues a lo largo de todo el torneo fueron muchos, trabajo duro y todo, pero muy contentos de haber quedado campeones. Es algo que nunca voy a olvidar en mi vida y a podérselo contar a mis familiares que les dio mucha felicidad de reconocer el trabajo de todos, de cada uno, porque sin ellos no se habría conseguido tanto. En la final, después de una muy reñida, un reñido partido, tanto en el de ida como en el de vuelta, terminó pues en tanda de pénalti, donde gracias a Dios yo entré a parar y pues se me dio la oportunidad de ayudar a mi equipo, de parar un penalti clave para el equipo ya para poder conseguir el campeonato. Acá lo importante es, más allá del logro deportivo, es que los jóvenes se están formando también como individuos, como personas, con un plan de trabajo que tenemos desde hace cuatro años que se formó este equipo, tratando de ayudarlos académicamente, en lo social, en lo psicológico, en lo emocional, en lo formativo pues y en lo deportivo, por supuesto. Para ellos pues siguen etapas importantes como poder aspirar a jugar en tercera división profesional o en la máxima categoría que tenemos en la UAS, que es la segunda división profesional. Donde la final de ida fue aquí en Zacatecas, especialmente aquí en la Unidad Norte, donde afortunadamente conseguimos la victoria 1-0 contra Tuzos Elite de Aguascalientes. Y ya la final de vuelta fue allá en Aguascalientes, en Casa Club de Necaxa, donde ellas nos anotaron un gol y nos tuvimos que ir hasta tanda de penaltis, donde mis compañeros, especialmente el porteo Santiago, hizo muy buena actuación parando un penal clave y que mi compañero Veina tuvo el último penal para que salíamos campeones. Los interesados que quieran participar acá en este equipo, en esta categoría, son bien recibidos. Trabajamos en la Unidad Deportiva Norte y luego no estén al pendientes para la próxima temporada.